Las FARC confirmaron por medio de un video difundido esta mañana que tienen en su poder al periodista francés Romeo Langlois, quien fue secuestrado hace una semana en el departamento de Caquetá. La guerrilla de las FARC aseguró que tienen en su poder al periodista francés Romeo Langlois. En un video publicado en la web, el comandante de la escuadra del Frente 15 de esta guerrilla, conocido como Monasso, lo confirmó con la lectura de un comunicado. El Frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Romeo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos, es prisionero de guerra, está levemente herido en un brazo. El periodista francés a quien se refirieron como prisionero de guerra, trabaja para el canal France 24 y el periódico Le Figaro. Romeo desapareció el pasado 28 de abril en la Unión Peneya, municipio de La Montañita, en el Caquetá, cuando documentaba un trabajo sobre lucha contra el narcotráfico que realizaba el ejército y se presentaron combates con las FARC. En el video no se da indicio acerca de si podrá ser liberado. El pasado viernes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que si las FARC tienen dos dedos de frente, liberarían inmediatamente al periodista francés.